Toca y nos toca pagar 10 mil millones de dólares por concepto de servicio de deuda, es decir, más que nuestro presupuesto de salud, de educación y de seguridad. Seis días después de la posesión del nuevo mandatario Lenín Moreno, que conservó a el equipo económico anterior, se emitieron bonos por 2 mil millones. Cinco meses después se emitieron 2 mil 500 millones más, a una tasa de 8.8% de interés a 10 años plazo. A tasas altas si se compara con países que tienen una calificación igual a la del Ecuador. Adicionalmente, el gobierno ha obtenido otras formas de endeudamiento que incluyen la entrega de oro y bonos soberanos. Este es el caso de la última operación de derivados financieros con Goldman Sachs, en la cual el Banco Central, en una operación similar a la de una casa de empeños a gran escala, invierte el oro equivalente a 387 millones de dólares y bonos soberanos por más de 600 millones, para obtener un crédito de 500 millones. A partir de 2020, con 2 mil 300 millones de pagos en intereses y amortizaciones en 2020, cuando se vencen unos 1 mil 500 millones en bonos soberanos, en los siguientes años entre 800 millones o 2 mil 600 millones cada año. No todo este valor se lo ha registrado en la deuda consolidada, que es la que se toma en cuenta al momento de calcular el porcentaje de endeudamiento del país con respecto al Producto Interno Bruto. Hace una operación de ingeniería financiera muy interesante porque entrega dos tipos de garantía. Por un lado el oro, pero a su vez también entrega bonos. Se registra en la cuenta de inversiones 800 mil millones de dólares y por decisión del Comité de Deuda en el país, esto no va a ser registrado como deuda, sino como contingente. En tan solo este año, el Ecuador adquirió una nueva deuda de alrededor de 5 mil millones de dólares según cifras oficiales. Asimismo, se espera que Petro Amazonas emita este mes bonos por 350 millones más. Para el economista Eduardo Valencia, a nivel de endeudamiento pone en riesgo el sistema de dolarización en el país. Las previsiones son que el país no crecerá más allá del 0,7% y el próximo año creceremos al 0,8%. Son cifras del Banco Mundial. Analistas financieros aseguran que estamos ante un modelo económico insostenible que financie los compromisos de pagos adquiriendo mayores deudas en vez de implementar políticas que incentiven la producción y por ende las exportaciones en el país. Es urgente proponer un programa de pago ante organismos internacionales que permita lograr una nueva deuda con mejores condiciones de crédito. Se requiere mejorar la presentación de las cifras, mostrar que son sostenibles en el tiempo. Una corrección fiscal gradual que no afecte a los sectores más pobres de la población porque una corrección fiscal necesariamente va a significar una contracción económica. Según el Ministerio de Finanzas, la calificación de riesgo país ha caído hasta los 563 puntos, una de las cifras más bajas de los últimos cuatro años. Sin embargo, analistas aseguran que de haber sido cierta esta afirmación, las tasas de crédito serían mucho menores. Evidentemente reflejan la desconfianza que en el exterior se tiene sobre el Ecuador. La deuda pública del país llegó a 43.106 millones de dólares en septiembre, según el Ministerio de Finanzas. Esta cifra representa el 42.7% del PIB. Una familia tipo ecuatoriana estaría debiendo como unos 14.500 dólares.